Bueno, mi gente, ya Luis Alejandra salió, gracias a Dios, del hospital. Mi amor, ¿cómo les fue? ¿Qué le dijeron? Bueno, tiene control en ocho días. Ajá, se siente un poquito cansadita. Esos niños que cuando la mamá le dice, oye, cómete la ensalada, cómete los fríjoles, cómete las lentejas, cómete... y no lo hacen. Miren. ¿Cómo te sientes, Luisa? Porque ahí donde ustedes la ven así, grandotota, me pone hasta que le dé la comida. No quiere comer, tengo yo que está peleando con ella. Y entonces uno, como mamá, es malo porque... Ay, yo me dijiste que parara. Que parara de caminar. Uno como mamá es malo porque le dice a los hijos, no cojas por aquí, no te comas esto, esto te hace daño, mira que la gaseosa es mala, tómate mejores jugos. Entonces, por esas cuestiones, nosotras las mamás somos malas. Y nosotros seguiremos siendo malas hasta que... Pueden estar ya grandes, pero nosotros vamos a seguir siendo las mamás malas. Porque para ellos, nosotras las mamás somos malas. Ella no cree que el alimentarse bien ayuda a que tenga las defensas altas para que la enfermarse. Siento que soy mala, ¿verdad? Dime, dime en mi cara. ¿Quieres? ¿Quieres? Que soy malvada. Porque le digo que coma, porque le digo que se peine, porque le digo esto, soy mala. Y así pasa. ¿Qué te hicieron, Luisa? Pero te pusieron medicamentos, ¿qué? Ok. Ya vamos para la casa. Pero no fue mucho tiempo que pasaron ahí. ¿Ya? No fue mucho tiempo que pasaron en la clínica, gracias a Dios. Yo no estuve desde las 10 de la mañana. Párense, cálmese, coger la prisa. Ay, que se siente cansadita. Sí, cansada está acostada. Ay, pero cuando uno tiene fiebre, el cuerpo lo tiene descompensado y se siente uno cansado. Bueno, vamos, pues. Vamos. Y ahora de ahora en adelante, ya ya vas a hacer un poco más de caso, cuando yo te diga, come, el brócoli después. O sea, los exámenes todavía no se lo han dado. Ya no, otra vez con el médico. Estamos en el proceso entonces. Luisa, que le quería decir a los niños. Para que se coman. Que se coman qué? Qué cosas tienen que comerse. Todo lo que la mamá diga. Las ensaladas, los granos. Sí, pero no los granos que le saquen ustedes, se los van a comer, ¿no? Híjole, las lentejas. No, mi gente, eso fue todo. Gracias a Dios, Luisa, para afuera. Luisa, di algo de pie, de no sé. Discúlpenla, ya está bastante... Ahora mismo embobada. ¿Qué? ¿Qué más bonita? Ah. Ah. Mamá te aporta. Ah. No. ¿Qué me voy a poner? ¿Dónde? ¿No me aporto. ¿No te aporto? Sí. A mí no me duele. ¿Cómo es bien, eh? ¡Shh! ¿Quién te lo hizo? Imagínense mi gente Que esa cama está así Porque Dulce María Ahora que estábamos nosotros por allá Y ellas aquí en la casa Se pusieron a brincar en la cama Y partieron eso Bueno fíjate ahí está En la cama con los maquillajes Ahí están Brincando y jodiendo Y nos estábamos brincando Yo la llevo maquillada Entonces todas se pusieron en una fila así Después el aire salió Una fila mantepuntada en la cama No Así sentada Bueno ese poco de gente monta en la cama Ay Dulce María Y después en el aire Ustedes le creen algo a esa peladita Esa cama si quiere decir que estaban brincando Estaban haciendo desorden Si quieres te traigo a la herida Ya tal vez no Alguno desorden que estaban haciendo Ustedes que creen Por qué se cayó esa cama Y después se cayó una escaracha de ahí Y cuando nosotros nos da miedo Nos montamos en la cama Después yo me bajé Ahí está Se montaron bruscamente en la cama Ahí se bajó Estaban o no haciendo desorden en la cama Estábamos haciendo desorden Porque se cayó eso Por eso es que la tumbaron Díganme ustedes Díganme ustedes